Esto es lo que pasa al día de hoy y a nuestro apreciable público televidente le decimos que como saben existe un procedimiento Así es señores, Ventaneando sigue dando pelea, como quien dice, y el día de hoy rompieron el silencio y dan el comunicado oficial del programa En el que se pretende restringir la libertad de expresión y el ejercicio periodístico de nuestros conductores de Ventaneando a capricho de un particular Tras volverse tendencia en redes sociales y distintos medios por una orden de privación de libertad en contra de los conductores del programa Ventaneando En contra de esa arbitrariedad se presentaron demandas de amparo y el 28 de marzo del 2023 la jueza de amparo concedió la suspensión definitiva Los conductores del programa Ventaneando leyeron el comunicado oficial De nosotros los conductores y para que fuéramos arrestados Para que no fuéramos arrestados Con esa resolución se deja ver En el comunicado la empresa se limitó a revelar los detalles de la orden del juez por la situación jurídica que esté en curso Y siguen sin decir quién fue la persona que les puso la orden En efecto, existió una dolosa intención por parte de una persona particular Que instó a la autoridad judicial a cometer una injusticia bajo una falsa apreciación de la realidad Pero lo que sí aclararon es que No se relaciona con la comisión de un delito y en consecuencia con la ejecución de una orden de aprehensión Sino que deriva de la restricción del ejercicio periodístico Un juez sin razones suficientes ordenó diversas medidas que restringen la libertad de expresión Derivado de un supuesto incumplimiento en dichas medidas El juez nos mandó a arrestar por 36 horas sin previo aviso y de las consecuencias de su incumplimiento El 16 de marzo del 2023 se presentaron demandas de amparo en contra de esas violaciones En contra de los derechos humanos fundamentales del equipo de Ventaneando La jueza de amparo concedió la suspensión para que no seamos arrestados Mencionó el comunicado que se leyó en el programa en vivo Bisoño continuó leyendo Debido a que Patricia Chapoy, Pedro Sola, Daniel Bisoño, servidor y Ricardo Manjarres Nunca fuimos notificados de ningún procedimiento en el que pudiéramos defender nuestro ejercicio periodístico Y bueno señores, recordemos las declaraciones de Chapoy en su momento Más adelante cuando esto concluya, que concluirá casi inmediatamente Vamos a dar cuenta de que fue lo que ocurrió Fue una nota que publicó Ventaneando poniendo las dos partes Porque somos un medio de investigación periodística Y al momento que surge una noticia, una nota o una entrevista Siempre tenemos la obligación de poner parte que están denunciando y la parte denunciada Eso fue lo que le molestó a cierta persona que en este momento no les puedo dar su nombre Seguiré defendiendo como desde hace 30 años la libertad de expresión No de este programa, sino de todos los programas que tenemos aquí en Azteca Y seguimos sin saber de quién se trata Cuéntanos en los comentarios de quién crees que se trate En otros temas te cuento de cuánto es la fortuna que dejó Javier López Chabelo Y quién es su única heredera Todos los detalles en este video Javier López Chabelo